Continuamos con los tips para que le pierdas el miedo al odontólogo. Busca un lugar que brinde tecnología. Hoy en día tenemos tecnología en láser en odontología con procedimientos más rápidos y que ofrecen mejor recuperación. También es importante que llegues a un acuerdo con tu odontólogo en el momento que quieras descansar. Puede ser levantar la mano o cualquier tipo de señal para que tú puedas tener el control de tu consulta. Puedes ir acompañado además de un ser querido para que encuentres un ambiente familiar. Y por último, escuchar tu música favorita. Espero que estos tips te sirvan para perder la fobia al odontólogo.